Y por último, para finalizar, tenemos la presentación de gamificación en el grado de edificación que es presentado por la profesora don Alejandra Vidales Barriguete, de la Escuela Técnica Superior de Edificación. Bueno, buenos días. Lo primero que quería decir es cómo surgió la idea de la innovación de gamificación en edificación. Bien, en una de las reuniones que tuvimos del grupo de innovación al que pertenezco, se inició una conversación sobre la poca motivación que presentaban los alumnos y sobre todo a la hora de dar un repaso semanal o quincenal de la materia que se había expuesto y cómo, por el contrario, eran capaces de pasarse horas con el móvil cazando Pokémon o jugando al Candy Crush. Creo que esto es algo habitual y que habrá estado en las conversaciones de casi todos nosotros. Bien, esto derivó en un brainstorming que, como resultado, en la propia reunión, obtuvo la propuesta de todos los profesores que estábamos allí de intentar utilizar recursos tecnológicos en el aula de manera que se potenciara la motivación, el esfuerzo o la concentración de los alumnos a través de mecánicas de juego. En ese momento, decidimos incorporar algo sencillo de realizar para nosotros. Algo sencillo, sobre todo, en el tema de que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo de organizar, que no nos supusiera a nosotros tampoco una carga más. Y, además, que fuera algo diferente para los alumnos. Una novedad. Esto fue el introducir test de conocimientos a través de la aplicación gratuita de Cajut. Y esto fue en dos de las asignaturas del grado de edificación, concretamente en instalaciones y en materiales. El proyecto ha constado de dos fases. En una primera fase, se realizó un test semanal de 10 preguntas Cajut durante cuatro semanas. Para ello, lo que se hacía era avisar a los alumnos de, el próximo día vamos a realizar un test Cajut, de manera que les diera tiempo repasar, pero también indirectamente que dirán ese repaso que no quieren hacer nunca. Además, con cada una de las respuestas que se proponían en el Cajut, darles una retroalimentación, un feedback, un feedback para que consolidaran aún más esa respuesta. Por otro lado, se les propuso también una pequeña recompensa, una pequeña recompensa a modo de puntuación en la nota final de la materia, de la asignatura. Y, finalmente, con esta primera fase, en el último Cajut, se les facilitó un link con un cuestionario, perdón, con una encuesta de satisfacción, de manera que también, a través del móvil, pudieran valorar ellos qué les había parecido este proyecto. La segunda fase, lo que decidimos fue cuantificar de alguna manera todo esto, que no se quedara en el aire. Y lo que hicimos fue comprobar si merecía la pena seguir gastando nuestra energía, nuestro tiempo en realizar estos Cajut, o si, por el contrario, seguíamos haciendo cuestionarios en papel como hasta ahora. Hicimos una encuesta, un cuestionario de diez preguntas, al azar, en todos los grupos. Grupos que habían estado haciendo el Cajut y grupos que no lo habían estado haciendo. Y con ese cuestionario lo que hicimos fue cuantificar a ver si realmente había diferencia entre ambos. Los resultados son bastante gratos y, por ejemplo, puedo decir que, en cuanto a la satisfacción de los alumnos, el 98% dice haberle resultado útil la actividad. El 90% dice haber aprendido algo con la actividad, muy bien, y que, además, le gustaría realizarla más veces durante el tiempo que les queda en la carrera. Y el 93% dice que le parecería útil en alguna otra asignatura. En cuanto a la valoración, ¿qué pudimos hacer esa cuantificación? Bueno, pues, sorprendentemente, el 100% de los alumnos que habían realizado el Cajut aprobaron perfectamente el cuestionario planteado en papel y, además, su nota media fue alrededor de un 8,3 respecto a un 7,5 de los alumnos que no habían realizado el Cajut. Entonces, también muy importante. En cuanto a nosotros, pues, con cada fallo que veíamos globalmente en las respuestas del Cajut, pues, eso lo que nos ha permitido es comprobar que eso se tiene que reforzar. Hay que reforzar, hay fallos ahí que no han entendido ese concepto, entonces lo tenemos que reforzar. Después, Cajut, pues, bueno, nos ha servido para eso. Y, además, hemos visto cómo aumenta la interacción entre el alumno y el profesor. Es como que tienen más confianza con nosotros, sin llegar a olvidar que nosotros somos profesores y ellos alumnos. En conclusión, pues, bueno, con este proyecto sí que hemos podido constatar de algún modo el aumento de esa motivación que buscábamos de la participación y de la implicación de los alumnos. Y, además, con la información sobre esa adquisición o no, o errores que tienen en algunos conocimientos de la asignatura, pues, hemos podido reforzar esa parte y creemos que podemos avanzar en este sentido y suponer una mejora en la calidad de la enseñanza a través de estos métodos de gamificación. Y, de momento, queremos hacer más cosas, como, por ejemplo, una gincana que teníamos planteada, pero por el tiempo que ha durado el proyecto ha sido inviable y seguramente será la próxima en la que nos pongamos con ello. Y nada más. Hasta aquí. Muy bien, muchas gracias, mi amable. Aplausos